La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días En tus manos yo aprendí a beber agua La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Aunque esos meses fueron El principio y el fin De un amor tan bonito Y aunque no me quisiste Pero yo sí te quise Y hoy me tengo que ir Y hoy te quedas sin mí De tu vida Sabes tú muy bien Que tú estás arrepentida De que no puedes Y hoy te quedas sin mí Y hoy te quedas sin mí De que no puedes Salgas de la Sepultura Moviendo la cabecita Cándalo el bústico de sábado Cuando me quede dormido Cuando me quede dormido Cándalo el bústico de sábado Mi mamá me despertaba Yo me siento desentendido Para ver si me dejaba Otro ratito contigo ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, 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 la, la! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.